jesús y yo que más atorita y a hundirá bodevíja a bota híjus con abotón taca más allá que yo canti con no canoma puja okey maná hando nebo hando no cotama jesús y híjoc un abotón taca macán iso que ah 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 o i a un directo a la vida y a la vida y híjimos que la votó en el campo de la vida y su cinco árboles donde está manvoel tampoco que deja de hasta donde canta yoke La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo